Buenas tardes niños y niñas y bienvenidos a Cuentos en Familia, un espacio preparado por la Municipalidad Provincial de Huancayo para todos los hogares de la incontrastable. Vamos a aprender mucho con estos cuentos que vamos a narrar desde la Biblioteca Municipal Alejandro Odeusa, aquí en el Facebook de la Municipalidad. ¡Acompáñennos! ¿Alguna vez has soñado que soñabas? ¿No? Yo muchas veces les voy a contar sobre un mágico mundo. ¡Suemundo! ¡Oh! Lugar privilegiado, mis queridos amigos. Y solo algunos pocos llegan a soñar con suemundo. En suemundo las hojas son insectos y los insectos son hojas. Los árboles crecen al revés porque es más importante que sus raíces lleguen al cielo. Las aves son de cartón porque las de papel se caen. ¡Oh! Y es hermoso su mundo. Muy hermoso. ¿Y saben cómo pueden llegar? ¿No saben? Yo les cuento. Yo les cuento porque soy generosa. Lo primero que tienen que hacer es estar muy cansados. Muy cansados. Todo el día. Tienen que llegar así, agotadísimos. Pero no de trabajar, de limpiar, de ordenar. No, no, no. Tienen que estar cansados de divertirse, de jugar, de bailar y de saltar todo el día. Una vez que están muy cansados porque han jugado muchísimo, se toman un vasito de leche tibia, se lajan la carita, se ponen su pijama y se tiran a la cámara. Y así de fácil, así de fácil pueden viajar a suemundo. Muy sencillo, muy sencillo. En suemundo, cuando ingresan, hay una puerta enorme, tan grande, que la punta parece tocar las estrellas. En suemundo, tu almita puede tomar la forma que quiera. Puede ser un lámiz, puede ser un pajarito, puede ser una hadita, puede ser un libro, puede ser lo que tú quieras. Cuando camina por suemundo, en el campo de flores, no sabe si aquella flor es una flor o es una niña que decidió hacer manjar. Porque en suemundo las flores hacen manjar. O no sabe si aquella roca, aquella roca blanca, es una oveja o una roca. No se sabe. No lo sé. ¿Cómo que no, mami? Si no se mueve y es blanquita, es una roca. Pero dice, meh. Entonces es una oveja quietecita. O es una oveja que quiso hacer roca, o una roca que quiso hacer oveja. No lo sé. Entonces, ¿estás preparada para ir a suemundo? Sí, 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 sí. Hay que cansarnos todo el día. Madre e hija se pusieron a bailar, a saltar y a jugar todo el día. Se divertían mientras estudiaban, se divertían mientras cocinaban, se divertían mientras barrían. Llevada la noche, muy exhaustas, tomaron su lechecita caliente, se lavaron la carita, se pusieron la pida. Ay, mami, ¿cómo voy a saber si he ido a suemundo? ¿Qué tal no me acuerdo? Es muy fácil. Si tus frazadas están en el piso y tus ojitos llenos de lagaña, es porque has visitado suemundo. Todos los niños cuando llegan a suemundo se ponen a llorar de alegría. Y ahí las lágrimas son miel para que endulcen sus mejillas. Por eso tus ojitos llenos, todos pegaditos, llevan todos llenos de lagaña. Y te tenés que estar muy cansado. Así sabrás que has visitado a suemundo. Ya pues, me tomo mi lecherita, me lavo la carita, me pongo mi pillaga y me tiro a la cama. Así, madre e hija empezaron a soñar, a visitar a suemundo. Todo era mágico, pues en suemundo no hay día ni noche. Solo hay felestes, un felestes, dos felestes, tres felestes, marcados por los colores del arcoíx. La niña abrió los ojos y todas las frazadas estaban en el piso. Sus ojos estaban yendo de las gañas y se sentía muy cansada. ¡Mami! ¡Mami, despierta! Creo que fuimos a suemundo, mami. ¡Sí, hijita! ¡Sí fuimos! ¿Y ustedes, amiguitos, están preparados para viajar a suemundo conmigo? Gracias. Esto fue Cuentos en Familia. ¿Qué tal? ¿Les gustó el cuentito? Estén atentos porque transmitiremos muchos más cuentos. Gracias a la gestión de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Hasta la próxima. ¡Gracias!